Capotillo, 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 desde Menorcito, con lo que soñaba era una cosa. Sí, lo logramos. Y es que como ya vieron, recibí esa llamada de mi productora Rosemary de la Rosa, diciéndome que me tenía aquí lista una fiesta. Sí, señor, nada más y nada menos que en el sector Capotillo, la calle 42, para ser más precisa, que se ha vuelto en los últimos meses en el epicentro de expresiones artísticas y muy conocida internacionalmente por aquellos urbanos que han decidido grabar sus videos musicales en esta zona de la capital República Dominicana. Y que lo que hay, no podía perderse un recorrido desde este lugar. Así que nosotros llegamos y ya por aquí me tienen un señor que me va a dar la ruta del party. Lo necesito por aquí a mi don que me va a decir qué día es, qué hora, cuáles esquinas y qué es lo que vamos a hacer. Primero su nombre, por favor. Ángel Morales Paredes. Ángel Morales. ¿Qué tiempo lleva usted residiendo en la 42? 58 años. Es decir, la persona idónea para que me dé toda la información. Primero, ¿cuáles son los días del party aquí? Los viernes empiezan. ¿Los viernes? ¿A qué hora? Alguien de las 7 de la noche y una vez está el aviso encendido aquí. Cuéntame la verdad, ¿es verdad que la calle se cierra? Ejemplo, desde las 7 hasta el otro día. ¿Cómo es el asunto? No, no, las calles siguen abiertas, pero todo el mundo está en la calle bailando, pero todo sigue normal. Aquí todo está bien, todos los negocios han subido un 100%. Antes de los negocios, antes de venir los truchos aquí, esto era una calamidad. Después que los truchos llegaron aquí, los muchachos se recrean bailando, han aprendido a bailar los truchos como bailan ellos. Esto está muy bien por aquí. Nunca se había visto esto así como ahora. Los truchos, cuando hacemos referencia a los truchos, ¿a cuáles muchachos hablamos? Oh, aquellos que bailan, ese baile que ahora se está moviendo, que todo el mundo sabe. Esos muchachos han dejado muchas cosas y esto le ha traído una grandeza al barrio. Aquí ya han dejado muchas cosas que se hacían. Aquí no se roba, aquí no se hace nada de eso. Aquí los muchachos lo que es como un aprendizaje se lo han traído a este sector. Tú sabes lo que me gusta, que más allá de lo que se ha querido vender en quizás algunos lugares de la República Dominicana, aquí la gente tiene mucha educación, mucho respeto por lo que se hace y hay una amabilidad colectiva que me llama mucho la atención, la valoro verdaderamente. En ese sentido, quisiera yo saber cuándo cambió la dinámica en Capotillo. Cuando llegaron esos muchachos. ¿Pero cuándo fue eso? Hace como algunos tres meses. Hace tres meses aproximadamente, este grupo, los truchos, trabaja como de manera organizada dentro del sector. Sí, sí, ellos han llevado un mensaje muy fabuloso para el sector porque ya por aquí se han dejado muchas cosas que se hacían. Ya por aquí no se roba, aquí no se acepta nada de que roben, aquí esto sigue siempre bajo control sobre ellos. Yo mismo ni se pelea ni nada. Es decir, que si yo vengo un viernes a las 7 de la noche, yo tengo la pinta ready. Sí, sí, sí. Le puedo bailar para allá. ¿Cuáles artistas usted ha recibido en esta zona en los últimos meses? Por el Alfa, el Rochi, todo, todito, todito han venido aquí. Todito han venido aquí, son poco Anuel, han estado aquí Anuel también. Por allí me dicen Ozuna también. Sí, Ozuna también. Todito aquí no ha faltado nada en el Joule. Y qué opina usted, por ejemplo, de lo que quiere hacer ahora el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, que me parece una iniciativa muy interesante, y es convertir todo este sector en una verdadera atracción turística internacional, tal cual lo está haciendo Colombia con la comuna. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece a usted eso? Oh, eso está muy bien. El barrio está en espera de que el gobierno aplique eso que se está esperando. Todo el mundo está en espera de que él proyete lo que se está moviendo, que todo el mundo está esperando eso de que él lo haga. De que esto sea una zona turística. Todo el mundo está esperando ese momento. Muchísimas gracias, caballero, por toda esa información proporcionada. Ahora yo voy a seguir con mis recorridos. Si usted quiere, me acompaño. Así que cáigame atrás. Señores, y ya nos encontramos desde la famosísima 42 con un ambiente lleno de pura energía. Y en este momento me encuentro con... Lorenzo. Lorenzo, ¿cómo estás? Estamos bien. Ay, qué bueno, yo sí me alegro. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te gustan las mujeres, popis o guau guau guau? Guau guau guau. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque tú sabes que ellas meten manos, no vaina nítida. Estas tienen exceso, ¿verdad? Sí mismo, sí. ¿Cómo te gustan las mujeres, popis o guau guau guau? Guau guau guau. ¿Guau guau guau? Claro. ¿Y por qué? Porque la guau guau tú te la topan de izquierda, la popis tú tienes que ir para el naco y a buscarla. Pero a la hora de tú seleccionar un chico bonito, ¿cómo te gustaría que sea popis o guau guau guau? Yo soy de aquí, entonces... Guau guau guau, ¿verdad que sí? Tienes como ese saoco. Claro. Yerevin, ¿y tú bailas? Claro. Enseña un poquito porque yo no sé. Vamos a ver. ¿Popis o guau guau guau? Me gustan guau guau guau. ¿Guau guau guau? ¿Y por qué? Oh, porque tú sabes la trichita, sí. A la hora de tú seleccionar un chico bonito, delicado, ¿cómo te gustan? ¿Popis o guau guau guau? Guau guau guau. ¿Guau guau guau? Claro. ¿Y por qué? Porque esos son los que tienen el verdadero saoco. Ay, señores, ella lo dijo. Los guau 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 son los del saoco. ¿Popis o guau guau guau? ¿Popis como tú? ¿Como yo? Claro. Señores, encontramos al primero que le gustan popis. Él dice que como yo. ¿Qué tú me ofreces para ver si yo me puedo quedar aquí contigo? Oh, cállate conmigo, mucho amor, cállate, cariño y... Hace parte el teo para que te vayas colocado. Me convenció, señores. Yo creo que yo me voy a quedar aquí en la 42, así que bye-bye. Nos vemos después. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.